Hay quien te dijo que tu tienes Que llegara viejita pa' tener un novio Ay, siempre dices que mañana Y así llevo muchos años enamorado de ti Ay, tú más bien te estás pasando de buena Aunque muchas dicen que eres mi niña Pero a todo el que lo diga, tú le vas a decir Que tu hombre soy yo, duela al que le duela Que tu hombre soy yo, y tú eres mi reina Que tu hombre soy yo, duela al que le duela Que tu hombre soy yo, y tú eres mi reina Te voy a brindar un beso y en dao Para que tú sientas la pasión de una mujer enamorada Y todo aquel que habla mal de mí Nena, pa' que no lo vuelva a hacer Tú se lo dices sin la cara Que tu hombre soy yo, duela al que le duela Que tu hombre soy yo, y tú eres mi reina Que tu hombre soy yo, duela al que le duela Que tu hombre soy yo, y tú eres mi reina Que tu hombre soy yo, y tú eres mi reina Que tu hombre soy yo, y tú eres mi reina Hay quien te dijo que tú tienes que llegar a viejita pa' tener un novio Ay siempre dices que mañana y así llevo muchos años enamorado de ti Te prometo que yo te haré feliz, tu amor nunca lo voy a defraudar Y a todo el que pregunte tú le vas a decir Que tu hombre soy yo, duélale al que le duela, que tu hombre soy yo y tú eres mi reina Que tu hombre soy yo, duélale al que le duela, tu hombre soy yo y tú eres mi reina Te voy a brindar un beso bien dado, para que tú sientas la pasión de una mujer enamorada Y a todo aquel que habla mal de mí, nena pa' que no lo vuelva a hacer tú se lo dices en la cara Que tu hombre soy yo, duélale al que le duela, que tu hombre soy yo y tú eres mi reina Que tu hombre soy yo, duélale al que le duela, que tu hombre soy yo y tú eres mi reina Te voy a brindar un beso bien dado, para que tú sientas la pasión de una mujer enamorada Y a todo aquel que habla mal de mí, nena pa' que no lo vuelva a hacer tú se lo dices en la cara Que tu hombre soy yo, duélale al que le duela, que tu hombre soy yo